Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos han pasado ya más de 100 grandes premios y 5 años para volver a ver una victoria de Kimi Reikkonen en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como yo ya les dije en el resumen acerca del Gran Premio Estados Unidos la última vez que Kimi Reikkonen ganó en la Fórmula 1 fue en el año 2013, el Gran Premio de Australia con el equipo Lotus y bueno, también han pasado más de 100 grandes premios y como yo ya dije 5 años desde ese momento bueno, y además recordemos que la última con su actual equipo, Ferrari, fue en el año 2009 en el Gran Premio de Bélgica y bueno, eso es lo que yo recuerdo de los grandes logros de Kimi Reikkonen, de los últimos grandes logros de Kimi Reikkonen en la Fórmula 1 y bueno, recordemos que este va a ser su último año con Ferrari, recordemos que a partir del año 2020 o sea, a partir del próximo año y hasta 2020 estará en el equipo Sauber probablemente en 2020 ya no va a estar, probablemente después de 2020 quizás que va a pasar ya no va a estar en la Fórmula 1 pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao